¿Cómo te voy a hacer trabajar mañana? ¿Cómo te voy a hacer trabajar mañana? Por esas noches, forma no gasta Cuando la luna se quiere machar Le roba los montes sanditas de antaño Que viejos violineros solían tocar Le roba los montes sanditas de antaño Que viejos violineros solían tocar Te juro, Bongo, que si mañana Con el regreso nos pagará Dios Bailarán los viejos sintiéndose changos Cuando mi pago humilde le cante con vos Zambita que traes cantares de ayer Sembrando mi esquina de arpa Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se ha de escapar Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se ha de escapar A veces pienso, ¿dónde quedaron? Y aquellas ambas que supe aprender Esas que mi abuelo en Quichua cantaba Con fueros de Coi, y lluvios al atardecer Con fueros de Coi, lluvios al atardecer Esas que mi abuelo en Quichua cantaba Con fueros de Coi, lluvios al atardecer Seguida creas tierra de cimaña No hay ni de volver Junto con el canto dolido del monte Del brazo con la noche te recorreré Junto con el canto dolido del monte Con la noche te recorreré Zambita que traes, cantares de ayer Sembrando mi esquina de agua Canten vida de los toques musiqueros Que la mano gasteña no sea de escapar Canten vida de los toques musiqueros Que la mano gasteña no sea de escapar No separece de ayer Tampicaron una moneda para mí Tampicaron para vos ¡Tampicaron! ¡Ajá! 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 ¡Há! ¡Pum, pum, pum! ¡Tambicaron! ¡Ajá! Agora cada uno va a descargar una música ¿Qué es eso? Tenemos que la cura mañana. Vamos, pero hagamos un set de... Siete temitas. Necesitamos vos en el Bopo, por ejemplo, una caja de barba. No sé, una caja de cartón, es normal de algo. Hacemos una percusión callejera. Sí. Estoy con los míos, Zeba, pero este trébolo. ¿Ah? Estoy con los míos, Zeba. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Seguro algo? Sí. ¿Alés saquemos para comer? Si, pero no me acuerdo de que tengo las...